El vehículo impactó con un pote detendido eléctrico y luego entonces le cae encima a otro vehículo. Vamos a ver estas imágenes de la cámara de seguridad. Veamos. Gracias. Bueno, explícame lo que tú pudiste ver acerca de este puerto de luz que se cayó. Bueno, yo salía de la instancia de Bermúdez, que tengo un negocio por ahí, y fui a cobrar. Entonces cuando fue saliendo, fui volando al menos, a la derecha, en un carro, por uno y chocó a otro, le chocó con el puerto de luz, y el puerto de luz cayó en el suelo. ¿Y esta camioneta que le cayó encima, que la chocó? No, ellos saben que tuvieron la culpa, ellos la dien para atrás, la prendían y se fueron por ahí mismo, y la puerto de luz tirada del suelo. ¿Y entonces el daño de esta camioneta? Bien, vamos a ver lo que pasó rápidamente, hay la otra banda. ¡Gracias! ¡Gracias!